Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar a instalar la ROM AOS IP en su versión Android 10 para el Xiaomi Mi 9T De una forma muy sencilla como venimos haciendo en otros vídeos Para hacer el tutorial tenéis que tener el botulador desbloqueado Y tener instalado el TWRP que estáis viendo aquí en pantalla Que en este caso es el 3.3.1-11 Bien, todos los archivos de este tutorial lo vais a tener en la caja de descripción de este vídeo Lo único que tenéis que hacer es pasar todos esos archivos a la memoria interna Cuando digamos ahora y empecemos a su instalación Yo os diré, pues mira, ahora tenéis que hacerlo Porque antes vamos a hacer una serie de formateos Y si lo metéis ahora pues obviamente se van a borrar Yo como lo tengo metido en este OTG, que es el que vengo utilizando siempre en todos mis vídeos Pues bueno, no tengo problema en ese sentido Bien, entramos en el TWRP, en este caso ya estamos dentro Y lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de Wipes Y donde pone Format Data escribimos Yes Le damos a OK y formateamos Bien, le damos hacia atrás Y ahora le damos a Reboot y le damos a Recovery Vamos a esperar un momentito Ahí estamos Ahora nos vamos a Wipes Le damos a Advanced Wipes Y marcamos Dalby Cache System Vendor Data e Internal Storage Yo en este caso no voy a utilizar que pone USB OTG Porque tengo conectado el dispositivo como está aquí abajo, ¿vale? Y vamos a deslizar Esperamos Y listo A partir de aquí conectamos el cable al ordenador Y pasamos todos los archivos de este tutorial Que se compone del firmware de Android 10 La ROM a OS IP Las gaps Mac X Y si tenéis un backup con Migrate Pues bueno, pues también lo hacéis Así que el primer paso que tenemos que hacer es irnos a Install Y buscamos la carpeta Donde tenemos todos los archivos Yo en este caso lo tengo en el USB OTG Que no sé por qué no me lo detecta ahora Vamos a Reboot Vamos a darle de nuevo a Recovery ¿Vale? Esto es que depende, ¿vale? Muchas veces lo detecta la primera y otras veces no No lo entiendo el por qué Pero bueno Esperamos Buscamos ahora a ver si sale la carpetita Listo, ahora sí sale Bueno, pues ya tenemos En este caso yo lo tengo en el archivo OTG Vosotros buscáis la ruta donde tengáis todos los archivos Y listo Yo he creado una carpetita con todo lo necesario Y en este caso, como siempre os digo Siempre tenéis que flashear el firmware de Android 10 Muy importante Si venís de Android 9 Metéis el de Android 10 Y si estáis en Android 10 Metéis el de Android 10 Si os saltáis este paso Evidentemente os va a dar Bob Lob Entonces tenéis que hacerlo sí o sí Así que lo primero que tenemos que hacer es meter el firmware Deslizamos Y flasheamos Esto es un proceso, como siempre digo Bastante lentote Así que vamos a tener que esperar un poquito Y listo Yo he dejado en la caja de descripción Las Google Gaps Que en este caso se componen de Play Store Y poco más, ¿vale? Pero tenéis bastantes versiones para poder descargarosla En este caso creo que son las Nano, las Pico, etcétera Yo en este caso siempre suelo meter las Pico Que son las más pequeñas Para que no me meta, por ejemplo, YouTube O Play Kiosco, etcétera, etcétera Pero vosotros podéis poner la que queráis Yo siempre, como no me ha utilizado el Google Play y YouTube Porque Gmail no lo utilizo Entonces siempre utilizo las Pico Pero bueno, ya os digo Os vais al apartado de las Google Gaps Seleccionamos ARM64 La versión de Android 10 Y ya luego la versión que tú quieras De Nano, Pico, etcétera Así que bueno, vamos a esperar un poquito A que se flashe Y mientras voy a comentar de que Bueno, como habréis visto en el análisis anterior de este vídeo Me ha gustado mucho esta ROM En especial la huella en pantalla O sea, va muy, muy, muy ligera Me ha gustado muchísimo Incluso diría que va más rápido Que la ROM oficial La que viene por defecto en el teléfono La de Miui Así que bueno Es muy rápida Gestiona muy bien la batería Los juegos van perfectos Funciona en cualquier dispositivo Bluetooth GPS también incluido Wi-Fi, etcétera, etcétera Y la verdad es que no tiene ningún tipo de problema Así que es una ROM muy recomendable Ya sabéis que en otras ROM O sea, en otros vídeos He recomendado la ROM Extended UI Pero en este caso Está ahí, ahí con esta La verdad que la huella funciona mejor en esta Que en la Extended UI Y la verdad que me ha sorprendido para bien Al terminar este vídeo Pues lo que haré es Instalar la Rebo OS La Rebo OS, ¿vale? En su versión Android 10 AOSP Y es la que seguramente traiga Pues en los próximos días Ya que con esto de que estamos en cuarentena y tal Pues puedo tener más tiempo para probar las ROMs Y puedo subir más vídeos asiduamente O sea, una cosa Si antes me llevaba por ejemplo un vídeo por semana Seguramente pueda subir incluso alguno más Bien, vamos a esperar que termine el flasheo Que está al terminar Vamos a esperar un poquito Suele tardar Es que ya os digo Yo creo que esta es la parte que peor llevo Siempre lo digo en todos los vídeos Pero es la parte que peor llevo Entre esto y cuando flasheamos la ROM Que suele tardar también un poquito Bueno Está un poco a la cosa ahí Pero bueno No preocuparse porque una vez que hagamos el proceso Vais a disfrutar de esta magnífica ROM Que os digo Pasa muy desapercibido en XDA Y es una ROM que bueno Que me ha gustado muchísimo Está un poco escondida en XDA Se llama AOS IP Kiche ¿Vale? Pero bueno Vais a encontrar en la caja de descripción Su descarga Y ya vais a ver que cuando la tengáis Es increíble, ¿no? A mí me ha encantado Vamos a esperar un poco No sé si se ha visto algo raro en el vídeo Pero es que me acaba de saltar Que tenía poca batería en el iPhone Así que siento si pasa algo Pero me sale que está grabando Vamos a esperar Listo, ya lo tenemos Wipe caché Y deslizamos Le damos hacia atrás Y ahora instalamos la ROM Que es la que pone AOS IP 10 Kiche DaVinci Deslizamos Y seguimos flasheándola No sé si está disponible en otros terminales ¿Vale? Yo estaba mirando así por encima Y me parece no haberla visto Para el Mi 9T Pro Como siempre digo Hay muchísima más demanda del Mi 9T Pro Que el Mi 9T a secas Hay muchísimo más soporte de ROM, etc Pero sí que es verdad que bueno Lo que va saliendo Pues lo voy subiendo Porque es interesante Que tengamos pues Un abarico amplio De ROMs Aunque tampoco haya Sí que es verdad Mucha, 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 mucha diferencia Entre versiones ¿Vale? Sí que es verdad que hay Bueno, cositas Pero no por ejemplo Es como si fueses a instalar Windows XP Y saltes a Windows 10 No vas a notar un salto abismal Hay algo, sí Va bien, sí Pero bueno Tampoco pensemos que Cada vez que instalemos una ROM Va a ser una cosa Abismal ¿No? Cuando la probemos Pero me ha gustado Me ha gustado esta ROM La verdad que está bastante bien Vamos a esperar que se instale Este proceso suele tardar Un poquito menos Bien, listo Lo mismo Wipe caché y Dalvik Deslizamos Hacia atrás Y ahora lo que vamos a utilizar Son las Google Gaps Que son las que por aquí abajo Open Gaps ARM6410 Y como decía Yo utilizo las Pico Entonces le damos aquí Y flasheamos Es decir que la huella en pantalla Me ha ido muy bien Tanto con Magix Como sin Magix Hay veces que Bueno, entorpece un poco Que pongas Magix Según me informan Algunos usuarios Por los comentarios Pero en este caso Funciona muy bien Y tengo el cristal templado Que es bastante Gordote Y me ha sorprendido muchísimo Me ha gustado muchísimo Seguramente esta sea La ROM A no ser que salga otra Definitiva Que se quede en mi dispositivo El día de mañana Pero claro Me quedan por probar Muchas ROM Miways A ver cómo van Entre ellas Pero bueno De momento Esta es la que va ganando En la categoría YSP La verdad que me ha gustado muchísimo Bueno pues Aquí estáis viendo Lo que estáis instalando Que en este caso Son las librerías La calculadora El dial El framework O sea La llamada Y poco más Bien Vamos a Wipe caché Deslizamos Y listo Le damos hacia atrás Y ahora si Flasheamos Magix Deslizamos Esto suele tardar También poquito Esto es una cosa opcional Si vosotros queréis Bueno Lo flasheáis Que no vais a utilizar Absolutamente nada del root Pues no lo pongáis Y listo Pero yo en mi caso Si porque suelo cambiar La fuente Y demás Mismo Wipe caché Y deslizamos Bien Y ahora por último Quedaría Si tuvieras El backup De Migrate O sea De tus aplicaciones Un video que subí Hace muchísimo tiempo De cómo tener Todas tus aplicaciones Y sus datos Guardado en un zip Y cuando instalases Una ROM nueva No tener que estar Poniendo una por una Yo en este caso No lo tengo Porque es un O sea es un teléfono Que lo tengo Secundario Pero si lo tuvieseis Pues lo marcáis Y lo flasheáis ¿Vale? Y ya cuando iniciéis El sistema Pues recupera Todas las aplicaciones Con sus chats Y sus cosas Y sus configuraciones Yo como ya he terminado Aquí pues yo ya voy a salir Del TWRP Y listo Ahora si Nos vamos a reboot Y le damos a system Para que cargue ya Lo que es la ROM completa Con sus cosas Bien Aquí sale el logotipo De Xiaomi Mi.com Nos dice que tenemos El volvader Unlocked O sea Desbloqueado Vamos a esperar Un poquito Vuelve a salir Siempre son dos veces Recordad que Cada vez que estamos Un ARRON Suele aparecer dos veces Este logo Luego aunque no se note Ahora porque hay mucha luz Pero se atenúa un poco Lo que es el arranque Y ya aparece el ARRON Aquí estáis viendo El botnimatium Del ARRON La verdad que está Bastante curraete Está bastante guapo Vamos a esperar un poquito Pero bueno Mientras sale esto Hasta aquí Está todo correcto Si sale el botnimatium Es que la cosa Ha ido bien Si ustedes resetean Más de dos o tres veces Pues ya es chungo Ya os digo que Es imposible Porque habéis seguido Mis pasos Y tenéis todos mis archivos Y en ese sentido Sin problema Aquí elegimos Pues evidentemente El idioma que vosotros queráis Yo en este caso Voy a buscar español De España Le damos a empezar Conéctate a una red móvil Yo voy a saltar este paso El wifi que tengáis Yo lo voy a saltar también Esto automático Siguiente Los servicios Yo suelo desmarcarlos todos Como digo siempre Siempre es una manía mía Aceptamos Metemos el pin O en su defecto Ponemos un patrón O una contraseña Y en este caso Voy a poner un patrón Que es el que pongo siempre Aquí ponemos la huella en pantalla Yo lo voy a saltar Para que no se haga bastante largo el vídeo Y listo Pues ya tenemos la ROM instalada Y veis que viene como poquitas cosas Es más Viene sin calculadora O sea que Para que os hagáis una idea De las poquitas cosas Que trae la ROM Así que nada chicos A partir de aquí Ya podemos desconectar El cable Aunque Podíais haberlo hecho muchísimo antes Vale Yo quito el OTG Y ya podemos disfrutar de la ROM Así que nada Decidme que os ha parecido esta ROM Si la probáis Dejadme en los comentarios Que Bueno A partir La siguiente que subiré Es la Revolution OS A OSP Pero ¿Cuál más queréis ver? Suelo estar en Telegram Suelo estar bicheando Por si sale alguna ROM Así de estrangis Que no hay post Ni nada En ningún foro Pero si se me pasa alguna Que no tengo ahora mismo en mente Pues dejádmelo en los comentarios Oye Prueba esta Si no te importa Y yo cojo Subo un vídeo Y os enseño Cómo es Y cómo se instala Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!